En La Plata tenemos una temperatura de 22 grados 4 décimas, una tarde muy agradable en este otoño, sobre todo para los que nos gusta el calor, va pasando el otoño y ya nos preparamos lo que va a pasar en 20 días, qué sé yo, esperemos que no, pero tener esta temperatura realmente nos hace sentir muy bien. ¿Cómo será esta temperatura para trabajar en el taxi? ¿Conviene esta temperatura? ¿Conviene el frío? No era lo que íbamos a hablar en este caso con el titular de la Unión Conductores de Taxi, Juan Carlos Berón. Juan, ¿cómo lo va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, José María, un gusto charlar con vos. Igualmente. Juan Carlos, bueno, me imagino que bastante preocupados, ¿no? Ustedes, los trabajadores del taxi, imagino por el tema tarifas, que lo vamos a hablar un ratito también, pero uno de los temas que ha surgido desde hace un tiempo a esta parte, tiene que ver con la falta de gasoil. Uno imagina que el gasoil no es hoy el combustible más usado por los taxis, capaz que hace algunos años sí lo era, hoy es el GNSG, pero también hay problemas, ¿no?, con ese combustible. Sí, sí, hay problemas con todo el combustible, no solamente con el GNSG, sino con el gasoil. Y también dicen que con la Nasta, ¿qué sé yo? Yo Nasta no utilizo, yo utilizo gasoil. Pero el 90% de los taxis o más... ...que corten la libertad de trabajo al transporte público de taxi, de remis, escondiendo el combustible, porque esto es una maniobra, esto es una maniobra de las cámaras que nuclean al GNC, de estos grandes empresarios que a ellos no les importa nada, y cada vez que hay falta de combustible es porque realmente ellos lo quieren aumentar y por eso hacen desabastecimiento, ¿no? Esto no tiene que ver con una cuestión estacional que se usa más gas en otras empresas y por ahí le cortan el suministro a las estaciones que expenden el gas, tiene que ver... Pero no, son todas mentiras. Yo he hablado, mira, con gente que también entiende del tema y gente que está metida en eso. Son todas mentiras. O sea, generalmente cuando falta combustible o falta algún producto en general, ¿no? Pero hablamos del GNC, es porque lo quieren aumentar. Lo único que les importa a estos caraduras, porque realmente no les importa nada lo que pase en el país, sino lo único que les importa es aumentar y aumentar y volverse cada vez más millonarios. Es eso, cada vez que falta combustible es porque lo quieren aumentar y nada más. Y en este momento es generalizado el inconveniente en la plata, que cuando van los compañeros a echar GNC, ¿tienen el problema de no conseguir? Sí, lo que pasa es que hay poquitas estaciones de servicio. Ellos tienen la habilidad, siempre hicieron lo mismo, ¿eh? Y si no, ustedes googleen, van a ver, siempre hicieron lo mismo. Dejan dos o tres estaciones de servicio para que hagan colas y colas y cola la gente, el taxista, el remisero, ¿entendés? Y te genera todo un despiole, ¿entendés? Pero atrás de todo esto siempre, siempre está el aumento. Ellos quieren aumentar, no les importa nada y lo único que quieren es aumentar y aumentar y nada más. Juan, ¿y la idea de ustedes está la posibilidad de ir a la justicia por este tema? Sí, 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 totalmente. Porque, ¿sabés lo que pasa? Nos asiste, yo, más vale que ya de hace tiempo, ¿no? También la otra vez habíamos metido un recurso de amparo y enseguida se solucionó. A nosotros nos asisten las generales de la ley, porque somos, como el colectivo, como los colectivos que transportan pasajeros, nosotros somos transporte público de pasajeros, el taxi. El taxi y el remis, ¿no? Nos transportamos pasajeros y realmente tenemos que tener medianamente la posibilidad de que no nos dejen sin combustible por el hecho de que somos transporte público. Otro de los temas que queríamos hablar, Juan Carlos, con usted, y en parte tiene que ver con algo que estaba diciendo, ¿no? El tema del aumento de las tarifas. El aumento del combustible, bueno, ¿qué llevaría al aumento de las tarifas? ¿Cómo están ustedes hoy con la tarifa que se está cobrando en la Ciudad de La Plata? Y estamos muy, muy por debajo de lo que sería una canasta básica para el chofer de taxi, para el propietario también. Estamos muy por debajo, realmente estamos muy por debajo, por eso estamos reclamando, que ya lo hicimos ya hace más de un mes, un aumento de tarifa, un pequeño aumento de tarifa del 25%, porque realmente todo ha aumentado. El año pasado aumentó muchísimo para fin de año, para fin de año aumentó todo muchísimo, después enero, febrero, todo aumentó muchísimo y bueno, lamentablemente nosotros tenemos que seguir la flecha y bueno, no nos queda otra que aumentar porque hoy mantener un taxi en la calle, José María, la verdad, hoy mantener un taxi en la calle hay que ser mago por todo lo que vale todo, el combustible, el seguro, las cubiertas, y encima hacen desabastecimiento hasta de cubiertas, ¿viste? Para vendértelas más caras, no se consiguen cubiertas. Lamentablemente tenemos, Alberto Fernández cuando iba a ser presidente decía que le iba a dar dignidad a los argentinos, que iba a dignificar al taxista y habló específicamente del taxista y que nos iba a dar dignidad y que Uber era algo ilegal y que nos iba a dar dignidad y la única, no nos dio ningún tipo de dignidad y lamentablemente un taxista hoy no llega a fin de mes. Hoy, por ejemplo, un chofer de taxi trabajando 10 horas o 12 horas en la ciudad de La Plata, ¿tiene sueldo de pobreza? Sí, olvídate. Y se lleva, mirá, como mucho 1.500 pesos a su casa por día. Tal cual, sueldo de pobreza, ni hablar. ¿Entendés? Es un sueldo de pobreza. O sea, los economistas dicen que ganando menos de 73.000 pesos por día sos pobre y ganando menos de 33.000 pesos por día sos un indigente. O sea, ¿te imaginás? ¿Y el taxista qué gana? No llega a 40.000 pesos un taxista. O sea, no llega a fin de mes. El otro día me decían los muchachos, vos sabés, che, Verón, me pasé por una carnicería y la verdad, dice, me detuve ahí, justo tenía el celular en la mano y agarré y le saqué fotos a los churrascos. Y al asado, porque la verdad que es lindo ver en la exposición de la carne, pero dice, antes por ahí podía comer un asadito con mi familia, un churrasco. Y la verdad, lo vemos solamente en foto. Ahora, Juan Carlos, usted al pasar nombró a Uber. Creo que también hay alguna otra aplicación. El otro día hablaba con, no sé, tendría 20 y pico de años, 22, 23 años con una persona. Y me decía, hablando de este tema, en un grupo que hablábamos, decía que para el taxista, porque salió a partir de que en la ciudad de Buenos Aires hay cada vez menos taxis. Uno imagina que en la ciudad de La Plata también hay cada vez menos taxis, ¿no? Sí, pero ¿vos sabés por qué es? No. ¿Por qué no se pueden arreglar? Autos que se rompen no se pueden arreglar. Los repuestos son carísimos, son carísimos. Y llega un momento que por ahí un auto que es medianamente nuevo, vos se rompes, lo arreglás, viste, y bueno, después estás un par de meses sin hacerle nada. Pero los autos que ya están en casi viejitos, se rompen todos los días. O sea, en el mes se te puede romper. Yo, por ejemplo, mi taxi está parado directamente, era 2011, y ya no, ¿por qué? ¿Qué pasa? No me daban los números. O sea, se rompía, una vez por semana se rompía. Y cada arreglo eran 70, 60, un día arreglarle todo el tren delantero, 70 mil pesos, te estoy hablando hace un tiempito atrás, ¿no? Sí, tal cual. O sea, no te dan los números, es imposible. Y encima, ¿cómo compras un auto? ¿Cómo cambias la unidad? Es imposible. Por eso, se van cayendo, no van pudiendo renovar la unidad. Una unidad hoy usada vale 2 millones de pesos, una unidad usada para renovar la unidad del taxi, ¿entendés? Y en un momento, Carla Plata, salir a comprar una licencia de taxi era imposible. Hoy deben sobrar, imagino. No, ahí la fuente de trabajo, el que la tiene, la cuida, ¿viste? Por más que sea, seguramente que si vos salís a comprar una licencia, la vas a conseguir, eso no tengas duda. Pero también muchos entienden que la fuente de trabajo no se vende y que hay que tratar de ver qué pasa y ver cómo se la pueden arreglar. Pero sí, sí, es triste, la situación es triste. Y la última tiene que ver con las aplicaciones. Uno imagina que, primero, se hablaba de la ilegalidad, que no iban a funcionar en las ciudades. Me parece que ya se ha hecho una costumbre, sobre todo para una generación. Me parece que los más jóvenes directamente, o muchos de los más jóvenes, eligen viajar en taxi. En viajar en, perdón, viajar en... Sí, muy bien lo dijiste, eligen viajar en taxi, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque la gente dejó de confiar en las aplicaciones. Bueno, es una buena noticia, entonces. Volvió, claro, la gente volvió a comprar, volvió a confiar en el taxi. ¿Sabés por qué? Porque vos llamás un taxi a la radio y vos sabés quién te va a llevar. Vos sabés que la radio te va a mandar un taxi, la radio sabe quién te va a llevar, vos sabés a quién llamaste y dónde llamaste, y sabés que no vas a tener ningún problema. Vos sabés que podés mandar a tu mujer con tus hijos en el taxi y no vas a tener problema. De última, podés tener una discusión por un cambio, pero más de eso no. Ahora, en las aplicaciones, todos saben, si hay que googlear, han pasado miles y miles y miles de casos donde hay violaciones, hay robos, jamás sabés quién te viene a buscar. Vos llamás a una aplicación y sabés, vos sabés cómo manejan la tecnología los delincuentes, entonces buscan la manera de meterse y de que la aplicación lo tome, y el tipo va a buscar pasajeros, y te va a buscar cualquier delincuente. En cambio, en el taxi es diferente. El taxi, vos salís a la calle y ves el número de disco en la puerta, ves el número de disco en el techo, entonces, si vos tenés un problema con el taxista, al toque lo denunciás y al toque lo meten preso. Y como el taxista, o si hay un delincuente manejando un taxi, no se va a arriesgar. ¿Por qué? Porque lo manotean enseguida. En las aplicaciones no pasa eso, ¿entendés? Juan Carlos, como siempre, gracias por atendernos. Bueno, gracias. Yo pensé que me ibas a preguntar por el aumento de la tarifa, a ver cuándo se daba. Pero me dijiste que lo tenía, que estaba hace como un mes y todavía no tenían respuestas. Sí, no, pero ahí estamos, ahí estamos negociando con este gran presidente que tiene el Consejo de Liberantes, que es Darío Gandulla, que realmente siempre nos atiende, y ya está, si Dios quiere, a punto de que nos lo aprueben, porque realmente el sector la está pasando mal, los propietarios la están pasando muy mal, y la gente entiende que es así, ¿entendés? Y bueno, un pequeño aumento con todos los aumentos que se dan todos los días, de todos los rubros, todo, todos los días aumenta todo, es una vergüenza. Un abrazo, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Juan Carlos Verón, titular de Unión Sindicatos de Taxi, hablando sobre... Unión Sindicatos de Taxi,